En 25 años se viven muchas cosas, tantas que a veces no nos damos cuenta. Costamente da la bienvenida a este recuento de nuestra historia en la salud de Quintana Roo y el mundo. El milenio casi termina, pero no lo hará sin dejarnos un par de momentos inolvidables como el juicio a Bill Clinton. El primer impeachment contra un presidente americano en 130 años. En 1999, lograríamos ver el último eclipse de sol del milenio. México volvería a tener la visita del Papa Juan Pablo II, su cuarto viaje a nuestro país. Tú eres México. La máxima casa de estudios universitarios de México, la UNAM, vería trastocada la impartición de clases por la huelga estudiantil más larga que haya habido en su historia. Todo por el rechazo al aumento de las cuotas a los estudiantes. En los deportes, México logra quedarse con el título de la Copa FIFA Confederaciones al vencer a Brasil 4 a 3. La pantalla grande también logra hacer historia al estrenarse un episodio más de Star Wars, el episodio 1. La amenaza fantasma tuvo su estreno el 24 de julio de 1999. En México, el cine nacional estrena la Ley de Herodes, justo antes de las elecciones de ese año, logrando marcar tendencia en las urnas. El pánico por el apagón cibernético crece cada vez más. El Y2K amenazaba con paralizar todas las computadoras y operaciones digitales. Afortunadamente, los ordenadores del mundo se adaptaron al problema. En 1999 fue el año en el que el Centro Médico de Cozumel tuvo su primera ampliación, logrando abrir la unidad materno-infantil que incluía sala de partos, área pediátrica y tres cuartos más de hospitalización. Con este crecimiento del 600%, ahora se puede tener un adecuado y personalizado manejo de la maternidad, favoreciendo la convivencia y permanencia constante del bebé y su mamá. Así que desde este año de 1999, Costa Med Grupo Médico lleva 25 años haciendo historia. 25 años haciendo historia. Costa Med Grupo Médico.